El quinto pilar de los pilares del Islam es peregrinar a la casa de Allah subhanahu wa ta'ala para aquel que tenga capacidad de ello. Lo obligatorio es peregrinar una vez en la vida. Y aquel que quiera peregrinar más de una vez es algo recomendado y está permitido. Todo aquel que esté capacitado para llevar a cabo el hajj, está obligado a llevarlo a cabo. Lo obligatorio para el musulmán es adelantar, o sea, hacer la peregrinación siempre que esté en disposición y no retrasarlo. Estos cinco pilares son sobre lo que está construido el Islam. Si cae alguno de ellos, cae el Islam en sí. Y es importante llevar a cabo en orden estos cinco pilares. Lo primero que debe hacer el musulmán es el shahadat, el shahadat, o sea, creer en Allah subhanahu wa ta'ala, decir no hay más Dios que Allah y Muhammad es su mensajero. Y después rezar y ayunar y el resto de los pilares. Y Allah sabe más.